Para esos dos partidos, espero que podamos hacer un gran juego allá, que va a ser el primer partido contra Paraguay. Lo primero es ganar, para dejar tranquilo creo que el partido de vuelta que sería en Lima. Y bueno, espero con mucho optimismo, mucha expectativa, y bueno, preparado y ya pensando en esos dos partidos. Gracias.